¡Uy, que estés bien! ¡Dame ese celular! ¡Ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡Dame lo quites! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate, que no te lo voy a dar en esto! ¡Oye, qué te pasa! ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya, Ana! ¡Dame, dame mi celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Pero, ¿qué te pasa? ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No, mi nieta!